Bueno, tengo ganas de reírme y no tanto andar hablando. Bueno, la grabación, esta última que subí de batería bajo, es impresionante. Los comentarios hablan por sí solos. Es lo que todo audiófilo quiere llegar a reproducir, confundir la ficción con la realidad. La verdad que parecen que están tocando ahí. Por eso elegí el vintage. Esto con el Jaén no se logra. El Jaén en el mejor de los casos puede llegar a tener un sonido natural, pero no un sonido vivo, no un sonido real. La realidad nunca se va, es imposible de llegar. Obviamente la realidad es realidad, uno hace una copia, una copia lo más aproximada a la realidad. Pero llegar a ese sonido es sumamente difícil. Por eso AR tuvo tanto éxito en la prueba vivo grabado. Yo no escuché absolutamente ninguna prueba vivo grabado que haya funcionado. Por supuesto no vivía, yo no había nacido en la época de que se hizo la prueba con los AR. Pero las crónicas dicen que la gente se confundía. La verdad que no sabía cuando era vivo y cuando era grabado. Yo siempre supe y siempre recalqué que el AR es el bafle más natural que yo conozco. No hay nada más natural. Y eso que tengo bafles que están a la altura, son todos míticos, son naturales. Pero este es crudamente natural, o sea, el crudo es, es el sonido real. Entonces creo que lo que dicen las crónicas es cierto. Bueno, después hay un comentario que había recibido de un chico que me dijo Por suerte me avisaste, ahora así no pierdo tiempo en este canal. Este canal es un canal audiófilo, para audiófilos. O sea, no es un canal que está pensado en la venta, no está pensado en los reviews, no está pensado en hablar de la vida y el canto. Es un canal audiófilo, para audiófilos, en donde todo el know-how que yo tengo de tantos años y tanto dinero no invertido. Porque en esto no se invierte dinero, en esto se gasta dinero. Inversiones son otras cosas. Ese gasto que yo tuve tan grande, bueno, lo único que, aparte de disfrutar la música, aprendí sobre audio y mucho. Y eso lo estoy volcando gratis. Entonces, tampoco pido suscriptores, lo mío, el anti-marketing. Pero tampoco pido suscriptores. A mí ni me suman, ni me van, ni me vienen. Me encanta que me vean, me encanta que me comenten, me encanta que me pongan like. Suscriptores, ni voy a festejar ni uno, ni diez mil, ni nada. No es algo que me importe en absoluto. El que me ve, es un afortunado, que va a aprender cosas que nadie le va a explicar. Y va a escuchar y ver equipos que tampoco nadie le va a explicar. Y la verdad que es en beneficio de ustedes. Bueno, ya estamos en la dicha, dicha la parte soberbia de mi discurso. Sigo al comentario de este chico. Este chico me dice, suerte que no participo a tu canal. Porque él me vino a explicar, fue muy gracioso. Entonces, él me vino a explicar que, el tema de gorilas, ¿no? Que estaba flaco de graves. Entonces, él me explicaba que yo tenía que poner un sub. ¿No? Que tenía que poner un sub, porque además él dijo algo así, muy genial. Dijo que, así yo tengo holografía. Entonces, él me explicaba a mí sobre holografía. Me explicaba que la holografía era gracias al sub. Por supuesto, le agradecí que se retirara del canal. Este es un canal, voy a poner un cartel atrás que diga, zona libre de sub. Este es un canal audiófilo. Los subwoofers no son audiófilos. De ninguna manera. No son audiófilos. Ecualizar no es audiófilo. Entonces, esos son como dos principios básicos, que en un audiófilo no cuentan. El que le dice que sí, cualquiera de esas cosas, es porque le quiere vender. Un audiófilo de verdad, que se precie, ni usa sub, ni ecualiza. Las explicaciones se las podré dar. En el video que pasé ayer de la batería, creo que no hacía falta sub. Si hubiese puesto un sub ahí, estaría todo borroneado. Lo que tanto me preocupé, como se preocupa un audiófilo, en reflejar la realidad y en buscar tantos detalles, el sub me hubiese arruinado, me hubiese comido toda esa gama de detalles del parche, toda esa gama de detalles del grave, hubiese desaparecido. Hubiese quedado el boom, 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 boom. Este chico, que no sabe nada, me hablaba de holografía. El grave lo único que hace es llenar la sala. El grave es omnidireccional, viaja por el piso, va por todos lados, pero digamos siempre por abajo. Por eso el grave, esto se levanta, estos son monitores. Si fuera del piso, va al piso, porque trabaja con el suelo. Esto se levanta, porque si esto lo llevo a poner en el piso, en realidad sería un sub, un sub con un medio y Twitter, pero sería un sub, sería inescuchable. Entonces el grave lo que hace es llenar, es un efecto, es una sensación de la sala llena, con más cuerpo el sonido. Eso no es holografía, holografía es otra cosa y el grave no tiene absolutamente nada que ver con holografía. Entonces, nada, lo de siempre. Nadie sabe un carajo de audio. En los programas, en los canales que veo, son absolutamente desinformantes. A nadie le enseña nada. Lo único que son, un catálogo de equipos. A ver qué te vendemos. Y se acabó la historia. Este es un canal audiófilo, en donde yo lo que intento, si me acompañan, si quieren, es enseñarles a escuchar. Enseñarles a entender de qué se trata la audiófilia y qué es lo que se busca. Y cuáles son algunos de los trucos que se utilizan para lograr un sonido audiófilo. Con lo que tengamos. Yo no estoy diciendo ni que gasten una fortuna, ni que gasten poca plata, no estoy diciendo nada, no estoy hablando de plata. No me interesan los equipos, no me interesan las marcas. A mí me interesa lo que suena. Cómo logramos llegar a ese sonido con el equipo que tengamos. De eso se trata este canal. Si me acompaña, fantástico. Y si no, sigo haciendo lo que me encanta, que es configurar mis equipos, escuchar mis equipos, subir, como hace años hago, configuraciones a YouTube. Tengo muchos suscriptores de Vietnam. En Vietnam aman estos equipos. La gente oriental es muy audiófila. Yo tengo ahora más o menos 300 y algo suscriptores. Los canales que a mí me gusta que yo me suscribo, tienen esa cantidad. 300, andan por ahí. Menos de mil, todos. Todos. Canales que tienen equipos que son envidiables. Configuraciones que son recontra envidiables. Yo aprendo de ahí. Comparto, aprendo, les doy like, a nadie le pone like. Yo participo en esos canales. En los canales populares, audiófilos y loco, por supuesto Pedro es un amigo, es audiófilo, es el único que es realmente audiófilo. Pero yo como audiófilo participo, me gusta ver y mirar canales de audiófilos. Y los orientales tienen un máster en eso. Y yo sigo esos canales. De ahí, desde el canal, un canal italiano, de Stefano, creo que se llamaba, Stefano ahora se me fue. De ahí saqué varias ideas también. De esto hace muchísimos años. Pero son canales que yo admiro, que tienen equipos de los que yo comparto la filosofía de esos equipos y el sonido de esos equipos. Y la elección de este tipo de equipos no es una cuestión. La gente cree en los otros canales, ah no, vos criticás la Wilson o no sé qué o las Bowers a las 802 porque tenés envidia. La verdad que no. La verdad que no. Yo no estoy en el vintage por una cuestión de dinero, porque gasté un montón de dinero en vintage. Estoy en vintage por una convicción, porque soy audiófilo, porque hice todas las pruebas habidas y por haber, porque sé escuchar, sé oír y sé cómo tienen que sonar las cosas, algo de música entiendo. Y es una absoluta elección. Y creo que la grabación que hice ayer es la prueba de por qué elegí el vintage. Bueno, esto es una cuestión personal. Hay tantos temas que yo puedo explayarme y contarles y enseñarles. Vengo de trabajar y después me olvido y no tengo no tengo a veces el tiempo o la paciencia de ponerme a hacerlo. Y lo cual me hace mal porque porque yo quiero explicárselo. Hay un montón de temas. Bueno, creo que que por hoy suficiente. Entré riéndome y bueno, me voy así. Bueno, gracias. 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 Gracias.